¿Qué es la capacitación que comenzamos con un compromiso en el mes de mayo de erradicar el cáncer avanzado del cuello del útero? Estamos en las primeras capacitaciones, luego viene el marco operativo, luego venimos un taller donde vamos a definir todas las acciones que vamos a tener que hacer por área operativa, por área programática y en cada lugar, en cada espacio porque tenemos que llegar a todo Tucumán de punta a punta así que bueno, estamos viendo cuáles son estas estrategias para poder implementarlo y que estén programas exitosos La dirección de programas requiere esto, la capacitación permanente en las especificaciones de cada uno de los programas para nuestro recurso humano Oportunidad valiosa que hoy nos visita, que nos acompaña, que nos comparte toda su experiencia y toda su sabiduría el doctor Silvio Tati, por gestión de la señora ministra, que otra vez ella, al cuidado de las mujeres, de las mujeres tucumanas viene planteando una reestructuración de la estrategia que la provincia ya tiene para el abordaje en la prevención del cáncer de cuello de útero Claramente la decisión política del gobernador y la señora ministra empezar con una estrategia de erradicación del cáncer de cuello de útero que mata más o menos 2.600 mujeres por año en la Argentina Existe una vacuna, existen test de tamizaje, o sea de búsqueda de cáncer de cuello que son muy eficaces y creo que este es el camino acertado por el cual empezaremos a transitar ¡Gracias!